Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La ANDA confirmó el fallecimiento de Fernando Becerril. Becerril dejó de existir el pasado martes 7 de febrero. El primer actor mexicano falleció a los 78 años de edad. El mexicano vivió dos décadas en Europa. El primer actor mexicano trabajó con actores como Mel Gibson y Antonio Banderas. ¡Comenzamos! Famoso por su participación en series, telenovelas y películas mexicanas y estadounidenses, Fernando Becerril fue por muchos años uno de los primeros actores más respetados del entretenimiento. Lamentablemente para sus seguidores, la celebridad de México de El Crimen del Padre Amaro, la leyenda del sondro o zapata, sueño de un héroe, falleció la mañana del martes 7 de febrero a los 78 años de edad, tal como confirmó la Asociación Nacional de Actores. Del mismo modo, la partida del primer actor fue lamentada por compañeros de reparto con quienes compartió grabaciones, así como organizaciones artísticas. ¿Quién fue Fernando Becerril? Fernando Becerril fue un actor con una amplia trayectoria, siendo parte de producciones para cine, teatro y televisión. Parte de su formación se dio en Europa, específicamente Francia. Esto debido a que el gobierno del país, a través de la Embajada de México, le brindó una beca para estudiar, al lado de Eduardo Manet, Andreas Boutzinas y Jean-Louis Van Roold. Tras casi dos décadas en este país, donde participó en diversas obras teatrales, en 1997 volvió a México, siendo actor recurrente en puestas en escena, como El Rey Lear, El Mercader de Venecia, La Vida es un Sueño, entre otras. De hecho, fue su disposición para el teatro lo que lo llegó a apoyar los ciclos de lectura Leo Luego Existo, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Fue su capacidad para interpretar obras dramáticas, lo que le permitió dar el salto a la televisión en producciones como Eternamente Tuya, La Loba o Quererte Así, de TV Azteca. Del mismo modo, tuvo la oportunidad de trabajar con actores como Mel Gibson, en Jeet de Gringo y Antonio Banderas en La Leyenda del Zorro. La muerte del primer actor fue confirmada por la ANDA, que despidió al actor y envió sus condolencias a sus deudos. Por el momento, ni la ANDA ni los familiares del actor han revelado los motivos de su partida, aunque se espera que en estos días sean mencionados los homenajes a su memoria. En paz descanse, el primerísimo actor mexicano, Fernando Besambril. Bye.